Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a enseñar cómo os podéis conectar a un servidor remoto y lanzar desde ese servidor remoto el VS Code y hacer lo que se llama Remote Development con VS Code. Para ello necesitamos instalar en VS Code, os podéis abrir una ventana de VS Code y instalar la extensión Remote Explorer. Una vez que la tengáis instalada, yo ya la tengo instalada en mi máquina, os vais a la extensión. Bueno, antes de iros a la extensión hay que configurar una serie de ficheros. Este plugin, como veis, os va a permitir acceder vía SSH a un servidor, a una máquina que tengáis remota. Esto es, por ejemplo, necesario cuando tenéis que ejecutar o tenéis que hacer test de un software y os tenéis que conectar a una máquina que tiene una infraestructura adecuada, como pueda ser una GPU de gran performance, como una 100 o algo similar, cosa que no puedas tener tú en tu máquina local y te esté limitando en las pruebas que puedas hacer porque no puedes cargar los modelos en memoria. También puedes conectarte a contenedores que tengas en TrueDocker Explorer, en local, o te puedes conectar al Windows Subsystem Linux. Lo que vamos a ver hoy es cómo conectarte a un servidor. Estos servidores son las típicas máquinas virtuales que tienes tanto en Azure como en Amazon o como en Google, puede funcionar también para cualquier otro proveedor. Al final es una conexión que se tuneliza. Lo que se hace es conectar tu máquina vía un túnel SSH a ese servidor y a través de eso se levanta el VS Code Server en el servidor remoto y tú te conectas con el cliente, que es tu VS Code local, a ese servidor. Entonces, dos cosas que vas a necesitar para configurar la primera una máquina. Lo primero, tienes que irte a tu folder, a tu home de usuario. En Windows lo tendrás en la unidad C, en Users. En Users, y luego el nombre del usuario, en mi caso es Usuario, y dentro de la carpeta SSH. Dentro de la carpeta SSH tendrás que configurar, si no lo tienes ya, si lo tienes, lo abres y configuras. Vamos a ver si esto me deja. Si ya lo tienes abierto, si ya lo tienes creado, perdón, configuras una entrada como este tipo. Normalmente los servidores, las páginas virtuales que tienes en Google, en Amazon o en Azure, te van a exigir que hagas una conexión vía clave pública. Entonces esto, una vez que la has creado, la tienes ya creado, te descargas la credencial a local y la colocas en la carpeta .ssh que te he enseñado antes, en esta misma carpeta. Como veis aquí, esta clave es la que sirve para acceder a este servidor. Entonces la entrada consta del nombre, el nombre que vas a ver aquí en el plugin. El hostname es la dirección IP, el identity file es el fichero de credenciales que vas a usar para conectarte vía SSH y el usuario con el que te vas a conectar a la máquina. O sea, esta máquina, normalmente en Azure, en Google y en Amazon, no se puede conectar uno vía usuario y password, está prohibido. Y te tienes que conectar, como os digo, vía una clave pública. Entonces, una vez que tengas creado una entrada como esta, pues salvas el fichero y sales. Os pongo, no obstante, en el documento que os dejaré luego en el repositorio, un link de cómo se configura para casos más complejos o algo que no os funcione, como también podéis hacer redirección de puertos, todo el tema este, ¿sabéis? O sea, el tema de redirección de puertos os puede venir muy bien, por ejemplo, si queréis instalar un Jupyter Server en la máquina o, por ejemplo, instalar Fax API o una cosa y probar otro tipo de aplicaciones, tendríais que redirigir el puerto del servidor hacia, hacia, y darle acceso, obviamente, en la nube, ¿no? Y este tipo de cosas es bastante común. Yo en este caso, de momento, solo voy a conectarme con el VS Code, que es lo que necesito. Pero, lo dicho, aquí os vienen todas las configuraciones que podáis necesitar en el, en el, en el, en el, del plugin este y cómo, y cómo configurar el, el fichero y qué, y qué clases de problemas puedes llegar a tener. Bien. Otra cosa que debéis hacer, os vais aquí a la parte de Manage, Settings, y aquí escribes, eh, remote, eh, explorer, perdón, file, perdón, ssh, archer, ss, un segundito que voy a buscar el nombre exacto. Ya está, disculpad, eh, es, abrís los settings y escribís en la, en la, en la barra de búsqueda remote ssh config, y aquí en esta parte ponéis el fichero por defecto de configuración que va a utilizar el plugin. Esto lo utiliza de forma global el, el, el VS Code, eh, y aquí le ponéis el pad al fichero que acabamos de crear con la configuración de nuestro, de nuestro servidor. Podéis tener una o múltiples configuraciones, como podéis imaginar. Esto solo es el fichero donde va a contener y para que no necesite luego buscar, eh, os va a poder, eh, si no tenéis esto configurado, os va a pedir que deis un pad para, para donde está la configuración de, de este, del, del, del servidor al que os queréis conectar. Vale, ponéis la, el pad al fichero, y una vez que ponéis el pad al fichero, pues aquí en la parte ssh, imaginaos, esto no lo vais a tener vosotros, pues le dais aquí al más, aquí, eh, ponéis ssh, eh, aquí en mi usuario, arroba y dirección IP del servidor que, al que os queréis conectar. Le dais intro, os pide aquí, veis que os da ya la configuración, os conectáis, aquí abajo, y ya se está conectando al host. Una vez que, que está conectado al host, podéis hacer, open folder, abrís una carpeta, y ahora veis que ya estáis conectados, si os fijáis aquí abajo, estáis conectados, en remoto a la máquina. Si abrís una terminal, vais a estar en el servidor remoto. Y a partir de aquí, pues, eh, estáis conectados desde vuestra máquina local al servidor, y todo lo que os permita hacer la máquina en la que estáis, pues lo podréis hacer. Aquí, esto, eh, como veis, no tiene los, tiene, le faltan algunos de los plugins de, que están instalados en, en la, en la máquina local. Si necesitáis alguno en específico, pues lo podréis instalar también en, en la máquina, en el Bscope remoto, que se llama. Eh, si necesitáis instalar alguna cosa, esto, al final, estáis en una máquina Linux, eh, en este caso es un Ubuntu 2004. Si necesitáis instalar un paquete o un, o un, un entorno, o cualquier cosa, pues esta máquina tiene acceso a Internet, cualquier máquina con la que os conecte, eh, queréis en una de las nubes, va a tener acceso a Internet, con lo cual, eso os lo va a permitir. Configuraciones más especiales, pues tendré, tenéis que ver, como os digo, por ejemplo, si vais a levantar un servidor, eh, un FAS API, un, 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 un servidor de aplicaciones con una API, pues vais a necesitar abrir puertos en el Firewall, para que, la, y conectar esta máquina virtual, en este caso, a una, a una dirección externa. Y entonces podréis hacer pruebas de, eh, eh, apuntando a la dirección pública de esta, de esta máquina, con, eh, de, eh, del, del, de la interfaz API que estuvierais, que estuvierais desarrollando. Podéis clonar los repositorios, si tenéis acceso, obviamente, eh, aquí en este caso a Azure DevOps, eh, se tiene acceso vía, vía password, etcétera, etcétera. Podéis hacer todo lo que esté disponible en, en una máquina Linux, como es en este caso, pero obviamente con las restricciones de los accesos y de las, y de los servicios a los que llegue, eh, la máquina esta. Y, y, bueno, eh, eso es todo. Espero que os haya gustado y os sea útil, y, como os digo siempre, si os ha gustado y es útil, y seguir, queréis seguir mi, mi canal, pues darle un like al vídeo, y, y si no estáis suscritos, pues ya es hora de que lo hagáis. Venga, un saludo, hasta pronto. Venga, un saludo, hasta pronto.